Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer el informe del día 28, los resultados del día 28, digamos. Lamentablemente no hemos recibido ningún resultado del sistema público, por lo tanto no podemos informar ni positivo ni negativo de las 22 muestras que están en espera, que siguen en espera. Y vamos a informar, sí, 11 pacientes que han sido determinados clínicamente en nuestro sistema de salud desde el día 15 de septiembre hasta el día 28, que son, como dije, 11 pacientes, 10 de los cuales son contactos estrechos, convivientes de distintos positivos, y uno de ellos, que es una joven de 43 años, es porque tuvo síntomas, entre ellos, pérdida del olfato, que es característica del coronavirus, por eso mismo se determina clínicamente su positividad. Los que son convivientes de positivos tienen 1, 17, 31, 33, 38, 40, 43, otro de 38, 53 y 60 años. Son los 10 pacientes que son convivientes de positivos y, como dije, una joven de 43 que ha perdido el olfato y por eso se la considera, por criterio clínico epidemiológico, positiva. Hubo ayer 19 pacientes recuperados y, bueno, no tenemos, como dije, descartados ni positivos del sistema público, tampoco del sistema privado, así que estamos esperando para hoy 45 muestras que fueron enviadas, más las 22 que quedaron pendientes de ayer. O sea que vamos a estar recibiendo, si es que hoy se reciben, de esas 67 muestras, seguramente una parte o el total. Así que lo que hay que tener en cuenta es que lo que se reciba corresponde a dos días y no solamente al día de hoy. Después vamos a tener mañana la visita del Ministro Catopodis, junto con distintos funcionarios nacionales que corresponden a Vialidad Nacional, a Enosa, y nos ha pedido disculpas el Ministro Simón y hace un ratito se comunicó, era parte de la comitiva, pero lamentablemente tiene que hacer aislamiento porque tiene un contacto estrecho con un positivo, si bien él no es positivo ni tiene ningún síntoma, hace unos minutos hablé con él, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser parte de la comitiva, pero sí van a venir funcionarios de Enosa, y de Vialidad Nacional, junto con el Ministro, y también muy posiblemente el funcionario del Ministro del Interior que es de esta zona, que es Abrino Zurro, que es subsecretario de Relación con los municipios, así que van a estar primero reuniéndose con su espacio político a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, 10 menos 10, vamos a estar firmando los convenios en el centro universitario, después vamos a recorrer las dos obras, que son el Hospital Municipal y la obra de Cloacas que se está iniciando en el Barrio Norte, y de acá se van hacia Carlos Casares, y después hacia Pehuajó y Tejedor. Esa es la recorrida que hacen por la cuarta sesión electoral mañana el Ministro Catopodi con el resto de los funcionarios. Y también vamos a hacer una última advertencia hoy, lamentablemente no tendríamos que estar hablando de esto, ni tampoco dedicando personal, ni tiempo ya a esta altura de 6 meses y medio de pandemia a este tema, pero el incumplimiento notorio de muchos vecinos en lo que es el uso del barrijo, nos ha llevado a que hoy personal de Guardia Urbana, de Defensa Civil, va a estar en los distintos lugares de mayor concurrencia, notificando, indicándole que se coloque en el barrijo, y en caso de negativa o en caso de reiteración de falta, labrando el acta correspondiente por la ordenanza que fue votada, ayer hemos estado recorriendo y lamentablemente mucha gente, mucha, está caminando sin la distancia que corresponde y sin el barrijo, lo que es un riesgo más en este momento que los médicos se han cansado de explicar que lo único que nos protege es la distancia social, el uso del barrijo y las condiciones de higiene. Y dos de esas condiciones no se cumplen juntas, o sea, no respetan los dos metros ni tampoco están con barrijo. Entonces, les pedimos, por favor, ya no sabemos cómo pedirlo, que cumplan con estas medidas que seguramente van a llevar a que tengamos menos casos de contagios. Como lamentablemente no se puede, porque lo hemos pedido tantas veces y no se cumple, a partir de hoy va a ser ya una notificación con los datos registrados de quienes no cumplen y si la misma persona reitera esto, se le labrará la falta y si cuando se le indica que se coloque el barrijo no se lo coloca, hoy mismo se labrará la infracción. Para que quede claro, lamentablemente estamos obligados a hacerlo porque a pesar de los reiterados pedidos, estamos notando todos los que salimos a recorrer el incumplimiento de esta medida en los lugares de mayor circulación. Como dije muchas veces, si uno está en el medio del campo y se quiere sacar el barrijo no perjudica a nadie, pero si estamos en la avenida de Aperón, donde caminan cientos de personas, si estamos en la diagonal Santilli, si estamos en la avenida José Luis Suárez, si estamos en la segunda circunstancia, en la avenida de Tomás, donde hay mucha gente caminando, tenemos que tener el barrijo colocado, no hay otra posibilidad. Así que lo pedimos y además vamos a exigir el cumplimiento y vamos a labrar las infracciones que haya que labrar. No hay otra posibilidad y reitero, tendríamos que estar hablando de otra cosa, pero lamentablemente el incumplimiento nos lleva a tener que hablar de esto. Pero lo dijo el doctor, lo reemplaza esa máscara, esa cosa, dice... La máscara. Ahora cuando hable los médicos que contesten, porque no soy especialista en el tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para mí, si no... ¿El caso no ha recibido el resultado corresponde a un cambio de laboratorio porque se había acomodado bastante con el tema del laboratorio de Urlingan? No, no, fueron al laboratorio de Urlingan ayer. La verdad que nos sorprendió porque fue el día que menos muestras fueron, era cuando esperábamos recibirlos más tempranos y hubiera sido un día con pocos casos, pero reitero, lo que recibamos hoy hay que dividirlo en dos días, así que veremos qué resultados se reciben. Desde cero hasta 67 podemos recibir cualquier cantidad, así que veremos qué es lo que llega hoy. Con respecto a la visita del Ministro, ¿qué aplicativa tiene? Bueno, vamos a firmar los convenios que son dos obras muy importantes que tenemos para firmar con el Ministro. Uno es el acceso al Parque Industrial de Moquehuá, otro es el recambio de luminarias por 23 millones de pesos, son 45 millones en total, y también vamos a estar con la gente de directores operativos de Vialidad Nacional, hablando del acceso a Orosteaga y del acceso al Parque Industrial de Chivilcoy, por la avenida Presidente Raúl Alfonsín, y también vamos a estar pidiéndole una sala importante para el hospital, que es una sala nueva, vamos a ver si tenemos éxito, y un nuevo proyecto con Enosa que tiene que ver con la finalización de todo el cuadrante de la avenida Gato y Mancha y demás, que está en el último tramo ya, y también hemos incorporado un nuevo proyecto de cloacas, que lo enviamos ayer para que se empiece a confeccionar para el barrio Procrear 1, que es una deuda que quedó desde la gestión del Frente para la Victoria, que se les había prometido a las cloacas y no se cumplió, así que lo vamos a incorporar y se lo van a llevar mañana los funcionarios, esperemos que se pueda concretar rápidamente. Le paso al Secretario de Salud. Buenos días, muchas gracias. Bueno, con respecto a los pacientes que tenemos internados, en el reporte diario, tenemos internados 30 pacientes por COVID, distribuidos 14 en el hospital, 11 en la clínica y 5 en el hotel. De los que se encuentran internados en el hospital, hay 8 en la sala COVID, de los cuales hay 2 con pronóstico reservado, los otros están con una evolución lenta pero favorable, recibiendo oxígeno en menor dosis y en forma, algunos en forma intermitente. El paciente que se encuentra internado en UTI, el joven de 38 años, continúa con pronóstico reservado en asistencia respiratoria mecánica. También tenemos en la sala de terapia intensiva, dos pacientes por cuestiones cardiológicas, que también fueron hisopados y estamos a la espera de resultados. Pasarían a sospechosos. Y en la sala de clínica médica, tenemos 3 pacientes, adultos mayores, uno de ellos con pronóstico reservado. De los 11 pacientes en la clínica, ya teníamos 15 pero fueron dados de alta, hubo un ingreso también. Están todos con requerimientos mínimos de medicación, algunos con antibióticos por su neumonía pero sin necesidad de oxígeno. Y de los 5 pacientes que están en el hotel, también están con buena evolución, más que nada por el aislamiento y recibiendo medicación según sintomatología. Y de los pacientes que se encuentran en forma, en internación domiciliaria, también están siendo seguidos y diariamente los que refieren sintomatología son evaluados por el equipo de examen y de acuerdo a la evaluación se determina si tienen que ser evaluados por el médico del hospital o de la carpa. Bueno, eso es el informe del día ayer. Yo quería preguntarle al doctor Meme. Teniendo en cuenta, agradeciendo el señor doctor Rurito, con respecto a la necesidad de sancionar a la gente, ¿qué opina un profesional que hace 6 meses y medio está al lado del enfermo? Bueno, buenos días. Repetime la primera parte de la pregunta. ¿Qué opina usted como médico que está adelante del enfermo todos los días? ¿Con respecto a la evolución? ¿Qué hace la gente? Indudablemente el incumplimiento de la gente se nota cada vez que uno también circula por las calles, pero también se nota a nivel interno. De alguna forma nos vamos relajando. Esto se hizo, se está haciendo demasiado largo. Y nuevamente hay que reforzar estas condiciones y repetir casi hasta el hartazgo la necesidad imperiosa de utilizar el barbijo, el distanciamiento, la higiene personal, la higiene de manos, la higiene de superficies. Y me tomo la pregunta que había quedado suspendida y que habéis hecho vos, Marcelo, que tiene que ver con el uso de la escafandra o de la máscara facial, la protección ocular o el barbijo. Son indicaciones específicas. Aquellas personas que no están en contacto con fluidos o con aerosolización de saliva no tienen la necesidad de utilizar este tipo de protecciones. Solamente alcanza el barbijo. Y esto es suficiente. El tapabocas también lo es. El resto del personal de salud es el que sí debe utilizar este segundo elemento de protección justamente para evitar el ingreso de esas micro gotas o fluidos o aerosolización que se produce a nivel de los ojos porque hay descritos casos de conjuntivitis e ingreso a través de las conjuntivas oculares del virus. COVID habrá sido, desde su comienzo y para siempre, una de las enfermedades más desconcertantes que puede haber tenido la medicina. Luego, desde el punto de vista de nuestras diferentes posturas, consensos y disensos que hay sobre el particular de la enfermedad, porque los resultados en todo caso siempre son aleatorios. Y si bien hay una medida en común, hay modificaciones permanentes, protocolos que cambian y de verdad a veces entre nosotros muchas veces discutimos cuál es lo mejor que tenemos que hacer. Hay en este momento un estudio de más de 270.000 casos de pacientes donde todavía está en duda si el virus es solamente vehiculizado por las gotas de microsaliva y cuánto tiempo circula en el aire, cómo cae y a qué distancia. Y entonces, lo que decía el intendente, justamente cuando vamos a tener una actividad en área abierta, también tenemos que mantener esa distancia, tenemos también que usar el tapabocas o barrijo, pensando que este estudio es cierto y que en algún momento el virus puede estar un tiempo todavía no demasiado exacto, conocido por nosotros, pululando en el aire y ahí lo podemos respirar. Entonces, una vez más, cuidarnos, cuidar al otro, forma parte de las barreras esenciales que forman el escudo para no contagiarnos de COVID. ¿Esto que comenzó ayer con el APS en Casa Pueblo tiene que ver un poco con tratar de concientizar justamente o de reactivar esta idea de meterle a la gente lo que es el virus? Esto que se hizo en Casa Pueblo y que tiene como punto de partida el personal de salud de APS y es un trabajo en conjunto con la gente del barrio, porque es adelantarnos y llegar una vez más a refrescar justamente eso que estamos diciendo ahora, que es no relajarnos. El tiempo hace que cada vez no le demos, tal vez, importancia a cada uno de los cuidados, cuando en realidad es lo primero que tenemos que hacer. No tenemos muchos medicamentos, no tenemos aún la vacuna. Todo lo que se pueda avanzar en algunos fármacos puede tener que ver a favor o puede ser indiferente. Ahora se están evaluando las posibilidades de que la vitamina D y el colecalciferol sean estimulantes del sistema autoinmune y de esta manera podemos tener mejor prevención. Pero estos más corticoides, más elementos anticoagulantes y etcétera, etcétera, son mecanismos que los vamos a ver hacia el final. Cuando realmente haya aparecido la vacuna, recién en ese momento vamos a poder decir que hemos controlado la pandemia. Ayer le traíamos a la doctora Ana Fonde que escribiera un poco la situación de los pacientes que están atravesando el COVID y ella hacía referencia no solo a la soledad, por supuesto, en la que se encuentran, sino también a la mujer de ustedes de no poder contener de la misma forma que hubiese sido en una situación sin virus. Si pueden escribir eso, tanto en la sala COVID como en la clínica del carro o el hotel, ¿en qué hilo que se vive? ¿Qué hilo que ustedes pueden ver? Como para tomar conciencia también. Indudablemente que sí, es una situación conjugada entre el paciente y sus familiares. Los familiares que entran en compulsa con la situación que nosotros debemos imponerles y establecerles de la no visita y el paciente en una situación de soledad, de angustia, de incertidumbre, no está en su casa. Indudablemente es visitado por caras extrañas que además nos vestimos de esta forma horrible y por supuesto, no sé si a veces sabemos llegar y tenemos todo el tiempo de llegar porque los tiempos nuestros ya no existen. Entonces todo se ha puesto de una forma tan vertiginosa que tal vez no tengamos lo primero que debemos tener los médicos que es asistir en forma correcta. Pero con el Secretario de Salud, con el Intendente y con las autoridades nacionales estamos viendo esas ordenanzas que ahora hemos recibido en nuestros correos y sí vamos a implantar para que los familiares asistan con todos los métodos de protección personal en esas horas largas que sufren los pacientes que están internados. Hoy justamente hablábamos con el doctor Caprara y esto es lo que vamos a hacer en nuestro hospital, tanto en la clínica de Carmen también y en el hotel porque forma parte de la evolución favorable que tiene un paciente cuando está en contacto con algún familiar. De lo contrario, cuando está entre medio de gente extraña y encima no tiene ningún momento detractivo más que un teléfono, la posibilidad de hacer una llamada o una videollamada, las horas de evolución son muy largas y el paciente no evoluciona satisfactoriamente. Y esto es lo que cuentan cuando se recuperan y nos dicen, esas horas que pasamos ahí realmente no las pasamos bien. De esto se trata. Desde el punto de vista del personal y un poco también para un llamado más a la responsabilidad de la gente, hemos escuchado algunas frases y algún sentimiento del personal, decir, a veces es una sensación de que estamos en un rompo minado y no sabemos dónde va a flotar la bomba. Sin querer ser dramáticos, pero esto es gráficamente lo que seguramente se siente en el hospital, por ejemplo, y que tiene que ser un llamado de nuevo a la responsabilidad de la gente, ¿no? Obvio que sí, Tito, es así. Nosotros no sabemos a quién tenemos frente a nosotros mismos y cómo vamos a ser tal vez los vehiculizadores de un contagio, porque en todo caso nos tendríamos que estar hisopando todos los días. Y no es así. O sea, dejamos que esta protección sea realmente el método para no vehiculizar y evitar aspirar cualquier tipo de germen. En este caso, lo que vos decís es así. Cuando la gente describe que está en un frente de combate, que explota bombas o qué sé yo, se siente eso, ¿no? Que uno de repente estuvo con el foco y la pasó muy cerca. Hoy tenemos un colega nuestro, Chivilcoy, que ya hace tiempo que, bueno, que estuvo en el hospital y no la está pasando bien. Le queremos, lo queremos acompañar. Está en Buenos Aires, está superando un mal momento con esta enfermedad. Lo dijo bien la doctora Conde. La sensación que uno tiene cuando el colega no se acerca a ayudar no es positiva. Solo que a veces podemos entender que la angustia también forma parte de la humanidad del médico. Podemos ser redundantes en el tema este de la responsabilidad, pero me parece que vale la pena mencionarlo, ya que ustedes mencionaban recién especialmente el tema de que el virus puede andar en el aire diseminado y contagiando. Y en el día a día uno escucha cosas que pueden ser necróticas, pero que me parece que es bueno puntualizarlas y corregirlas. Hay gente que dice no me tope el barbijo porque voy hasta la almacén de la esquina voy y vengo y sales en el barbijo. Está cual. Ese es el peor de los errores, el relajarse. Porque en el momento en que te lo quitás es el momento en que te contagias. No hay que relajarse de ninguna manera y no hay que tratar de decirle al que está frente a nosotros que generalmente también puede ser un familiar ponete el barbijo. esto es la única forma que tenemos de estar seguros de no transmitir y de no recibir. No hay que relajarse. Parece inverosímil, parece que no sirve, parece que... no sé. Pero es lo único. No tenemos otra cosa. ¿Es esto o contagiarnos? ¿Se recibieron los estudios con... ¿En realidad se recibieron los pacientes plasma de convalescentes? Sí, sí. Está funcionando muy bien el sistema nuestro de recupero de pacientes de plasma, de aquellos pacientes recuperados que han tenido enfermedad y estamos haciendo ese reservorio, ese banco a través del doctor Ledisma. Ignacio se ha puesto en la primera línea de esto y bueno, y está trabajando junto a otros colegas del hospital que tienen que ver con COVID también en el mismo proyecto y de hecho lo estamos llevando a la práctica y estamos teniendo en líneas generales como en otros lugares donde se aplica muy buenos resultados. Muchas gracias.